Hola que tal mis amigos, somos el grupo TORRADO Queremos invitarlos este 10 de diciembre a que celebremos el 28º Festival Nacional Minero en el centro poblado de Santa Bárbara, en San Pablo de Borbur, ya saben, San Pablo de Borbur el día de diciembre del 2023, organiza la Junta de Administración Municipal Sembrando Futuro y la Junta de Acción Comunal de Santa Bárbara, con el apoyo del Ministerio de Cultura y la empresa COSCUES S.A. Invita el señor alcalde Neider Mauricio Obando Forero, ya saben, sus amigos del grupo TORRADO ¡Vamos! ¡Vamos!